¡Suscríbete! O sea, como si un amigo en la vida real llegara conmigo y me dijera Oye, ¿por qué no has subido video? ¿O por qué ya no vas a subir video? Le digo la verdad Y la verdad es que básicamente estoy desmotivado Esto es algo que no me había pasado desde hace mucho tiempo Me encanta, me encanta YouTube Este trabajo es el mejor trabajo que he podido tener en toda mi vida Pero sí estoy un poquito desmotivado por varias cosas Y se las voy a platicar Primero que nada, yo pienso, a mi criterio Pienso que para tener 500 mil suscriptores Tengo muy pocas vistas en mis videos Puede que ustedes piensen que no es así Pero les voy a decir el por qué Veamos canales que tienen 500 mil suscriptores Igual, más o menos que están por ahí como yo, ¿no? Yo pienso que en promedio los canales que tienen 500 mil suscriptores Y que llevan poco tiempo en YouTube Porque yo ya llevo dos años Es relativamente poco Sí tienen más vistas que yo Yo en promedio tengo como 150 mil vistas en cada video Y pienso que los canales de 500 mil suscriptores Tienen como 250 mil vistas en promedio en cada video ¿Por qué? Porque esos canales son nuevos Y la gente, o sea, por ejemplo, en los canales viejos Que ya llevan, tienen muchísimos suscriptores Pero ya llevan muchos años Hay personas que se suscribieron hace tres años Pero, pues, que ya no están en YouTube Ya no ven YouTube En canales nuevos Las personas se suscribieron Y siguen viendo, siguen en esa temporada O sea, es más fácil en canales nuevos Que las personas vean sus videos No sé si me estoy explicando Aún así, eso no es tan desmotivador Por eso hay más razones Otra razón es que, la verdad No estoy muy contento con el contenido Que se está subiendo en YouTube últimamente O sea, en los últimos meses Ya sé que de repente el internet A veces puede ser muy culto O a veces puede ser muy bobo Por no decir otra palabra Y tampoco estoy diciendo que mi contenido sea súper culto No, para nada Pero Que Que durante dos o tres días Estén en los primeros diez, quince videos de tendencias Vamos a poner en los primeros diez videos de tendencias Estén los quince años de Rubí Ahí ya no estoy de acuerdo O sea, con YouTube ¿Cómo es posible que durante dos o tres días Los primeros diez videos de tendencias sean de Rubí? Uno es en vivo Otro también es en vivo Otro es de que se murió una persona Otro es de que se murió una persona en vivo Otro es de que algún YouTuber fue Otro es de que lo que sea No, de verdad Estuvieron ahí como dos o tres días Los primeros diez videos de tendencias Ahí es cuando ya me molesta un poco ¿Por qué? Porque yo no tengo nada en contra de los quince años de Rubí O sea, incluso a mí en su momento me dio mucha risa O sea, estuvo chistoso, ¿no? Y es padre que la gente se ría de un fenómeno así ¿No? O sea, de un fenómeno internet Pero siento que fue demasiado lejos No porque quiero yo que pongan mis videos en tendencias Aunque sí, obviamente lo quiero Porque cualquier YouTuber quiere que sus videos estén en tendencias Pero no necesariamente tienen que poner mi contenido Pueden poner contenido de cualquier otro YouTuber Los YouTubers de habla hispana hacen muy buenos videos Hacen muy buen contenido Yo sí estoy muy contento con la mayoría del contenido Que se hace en YouTube de habla hispana Ya sea en Latinoamérica, en Europa, lo que sea Y siempre hay más contenido Siempre, siempre Un YouTuber saca un video cada día Y otro que saca un video cada dos días Y son, o sea, son buenos videos No quiero decir nombres Porque la verdad no me interesa hablar de otros YouTubers En ese sentido No me interesa hablar de un YouTuber en específico Yo lo que hablo es de la mayoría La mayoría de los YouTubers de habla hispana Hacen buen contenido Entonces, ¿por qué no ponen? Porque YouTube no apoya ese contenido Que ese va a seguir Un YouTuber va a seguir Y le va a dedicar su vida A hacer videos en YouTube Unos 15 años de Rubí Están de moda dos meses Y después se acabó Tampoco me voy a poner al tú por tú con YouTube Yo la verdad amo YouTube O sea, y me ha dado muchísimo Y agradezco muchísimo a YouTube Por darme la oportunidad de trabajar en lo que más me gusta Pero en ese tipo de cosas Es cuando digo O sea, como que es una relación de amor-odio A veces A veces Yo no quiero hablarles a ustedes como fans Y no me estoy quejando Les estoy diciendo Como amigos ¿Ok? O sea, ustedes tampoco vean esto como de que Son personas que me ven a mí O sea, ustedes véanlo como de que Les estoy contando lo que pienso Quiero ser honesto Y no quiero tener que mentirles Sobre de que Ay, sí, me voy de YouTube Porque ya no tengo tiempo O Ay, este Me voy a tomar unas vacaciones Porque Me voy a otro país No Se los quiero decir con la total Y absoluta verdad Y creo que es lo que estoy haciendo Pero bueno Dejando un poco de lado Lo de la desmotivación Yo pienso que sí Es muy bueno para mí Ahorita tener unas vacaciones No quería aceptarlo Porque Esto me encanta De verdad Hacer videos me encanta Y yo Siempre he pensado Perdón, se me fue la luz Yo siempre he pensado Que si trabajas en algo que te encanta No vas a tener que irte de vacaciones Ni un día de tu vida Porque No las necesitas Pero Creo que en este momento Sí son un poco necesarias Para mí Porque Yo respiro YouTube Yo Yo como YouTube Yo duermo YouTube O sea Me la paso 24-7 Viendo videos Viendo mis videos Viendo videos de otros creadores Viendo lo O sea Estoy siempre pensando En nuevo contenido Nuevo contenido Siempre, siempre O sea Toda mi vida Toda mi vida Gira en torno a YouTube Y me gusta O sea No estoy diciendo que no me guste Simplemente Cuando toda tu vida Gira en torno a YouTube Y de repente YouTube Se vuelve algo Que no te está gustando mucho Tu vida Se vuelve Totalmente oscura Y mala para ti La verdad es que sí YouTube no me está gustando En este momento Hacer videos No me está gustando En este momento La mayoría del tiempo Que he estado en YouTube Me ha encantado hacer videos Nada más llevo como un mes No muy feliz Es lo que pasa Entonces tal vez Unas vacaciones De no pensar en YouTube De no hacer nada De no ver videos O sea De realmente Privarme de todo YouTube Por completo Igual y eso me sirve Para ver todo esto Desde una tercera persona Para verlo un poquito más alejado Tal vez estoy tan metido Que no logro ver algo Tan simple Que puede ser algo Que haga que mi canal explote Y tal vez necesito Alejarme Para darme cuenta De ciertas cosas Que necesita mi canal No sé si me vaya a dar cuenta De esto o no Puede que regrese Y siga haciendo los mismos videos Que antes Puede que regrese Y cambie todo mi contenido Lo que no quiero Es cambiar el formato Los videoblogs Me encanta hacerlos Porque me encanta actuar Y me encanta platicar a la cámara Y me encanta todo eso Los gameplays también me encantan O sea me encanta jugar O sea los DIYs los he hecho Porque son cosas que digo Wow quiero hacer eso Y digo bueno Pues si lo quiero hacer Y lo voy a hacer ¿Por qué no lo grabo? Y ya Fueron cosas que me gustaron Y las hice Igual y de repente Ya no encuentro cosas Que me gusten y hacer Y ya no las hago Y ya no hago tutoriales Y hice dos, tres tutoriales En mi canal Y ya los olvidé Yo hago el contenido Que yo vivo Entonces bueno Me desvié un poquito del tema Pero el chiste es que Si siento que unas vacaciones Igual podrían servirme mucho Para regresar Y tal vez innovar Y crear algo Algo nuevo en mi canal Y que sea único en mi canal Que eso Ya vamos al último Y tercer punto Que el primero fue La desmotivación El segundo fue las vacaciones Y este el tercer punto Es desde que yo entré A YouTube Hace más de dos años Yo no entré con la mentalidad De ser un YouTuber más Yo entré con la mentalidad De ser de los De los Top Sé que puede sonar Un poco egoísta O un poco ambicioso Pero la verdad es que Yo amo esto Pero quiero que me vaya Increíblemente bien O sea no quiero Que me vaya bien No quiero que sea Uno de esos YouTubers Que su contenido es bueno No Quiero que mi contenido Sea excelente Siempre Desde siempre Lo he querido Y he trabajado Todos los días Para que así sea Pero creo Que hasta la fecha No lo he logrado A mi me gusta mi contenido Me gustan los videos que subo Pero tal vez No he logrado Ser de los top Bueno Evidentemente No he logrado ser de los top Tal vez me falta más tiempo Yo sé Entonces tampoco estoy así Como apresurando Si quieres ser un YouTuber grande Tienes que crear algo nuevo Tienes que llegar e innovar ¿A qué me refiero con esto? No voy a decir nombres de canales Pero por ejemplo Hay gameplays Y llega alguien Y dice Oye Ok Yo tengo estos gameplays Pero ¿sabes qué? Ahora yo los voy a hacer súper editados O llega otro alguien Y dice Ok Aquí están los gameplays Pero yo no voy a editar nada En mi video Yo voy a ser totalmente libre Ante la cámara Y no va a haber cortes Y no va a haber nada Simplemente Voy a ser yo ¿No? Eso es innovar Para mí Eso es crear algo nuevo Y eso Es lo que los YouTubers grandes Son Ahora Existen Los YouTubers Gigantes Para mí Este es mi punto de vista ¿Ok? Yo no O sea Igual ustedes tienen otro punto de vista Totalmente diferente al mío Y es totalmente válido Pero Los YouTubers Gigantescos Son Los que llegan Y dicen Oye ¿Sabes qué? Voy a sacar Un video mío Jugando Y hablándolo a la cámara Cuando no existían Este tipo de videos Y la gente les decía ¿Estás loco? Nadie quiere ver a una persona Ver jugar un juego Y dijo No me importa Yo lo voy a hacer Lo voy a sacar Y ahora Los gameplays Son el contenido De los más vistos en YouTube Eso para mí Es cambiar el juego Es Darle un giro Yo Lo que pienso que he hecho Es Innovar Dentro de los campos Que ya existen ¿Ok? Innovar Dentro de los videoblogs Innovar Dentro de los gameplays Innovar Dentro de los tutoriales Innovar no mucho O sea Tampoco es así Como que cambie Todos los tutoriales Cambie todos los gameplays O cambie todos los videoblogs Pero sí siento que he puesto Un granito de arena Pero Eso no es lo que yo busco Lo que yo busco es Cambiar el juego Llegar con algo Totalmente nuevo Eso es lo que siempre he buscado Desde que entré Y la verdad es que no lo he encontrado Puede que nunca lo encuentre Pero les quiero platicar O sea Yo les estoy platicando Lo que yo busco En YouTube Esto no quiere decir Que Ya no vaya a hacer videoblogs Esto no quiere decir Que ya no vaya a hacer gameplays Yo voy a seguir haciendo Lo que me gusta hacer Pero Voy a recordarme siempre Cual Era Mi verdadero propósito Puede que nunca lo logre Puede que ustedes vean este video Dentro de 5 años Y digan Ah este pobre idiota Nunca lo logró Pero bueno Puede que sí No sé Y bueno Si me voy de YouTube Un tiempo Yo pienso Que podrían ser de 2 a 6 semanas 2 porque Con 2 semanas Yo siento que ya Logré limpiarme mucho De YouTube Pero tal vez me limpio Y no estoy muy motivado A regresar Yo no quiero regresar Así como Medio motivado Yo quiero regresar Con toda la motivación Del mundo Y que cada uno De mis videos Sea para mí Una obra maestra Y que me tomó Años Hacerlo Y pensarlo Y grabarlo Y editarlo Yo no voy a regresar A YouTube Con un poco de ganas Yo voy a regresar A YouTube Con todas las ganas Y si eso me toma 6 semanas Si me toma 6 meses Pues ni modo Que así sea Eso es todo Creo que este video Ya dura 300 mil años Así que Nada Los amo muchísimo Sean felices En Estas Estas semanitas Que van a estar sin mí Los voy a extrañar muchísimo Ya los estoy extrañando Los amo Bye Chau Chau Chau